Oye guapito, ¿qué quieres ser cuando seas mayor? Era terrible, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos han hecho esta pregunta? Quizás en el año 2021 lo importante no es de qué vas a trabajar, sino cómo y dónde vamos a hacerlo. Porque ahora es inevitable hablar de la GIC Economy. Ya saben, aquellos pequeños trabajos que se realizan muchas veces sin relación de contrato laboral con la empresa que los encarga. Sería algo así como los que en ocasiones se denominaban freelancers. La GIC Economy no es lo que piensas. Un estudio de McKinsey la ha analizado y explica que podemos clasificar a los profesionales que la practican en cuatro segmentos diferentes. Primero, encontramos a aquellos que eligen voluntariamente pertenecer a esta tipología de trabajos y obtienen de ahí su ingreso principal, es decir, es su trabajo. Después están aquellos que deciden también voluntariamente realizar este tipo de trabajo para obtener unos ingresos, pero en este caso suplementarios. Es un dinerito extra. En tercer lugar están los que se ganan la vida también con la GIC, pero preferirían disfrutar de trabajo tradicional con sus vacaciones, pagas dobles y días de asuntos propios. Por último, en cuarto lugar, encontramos a la gente que tiene problemas económicos y realiza este tipo de trabajos de forma complementaria a otro trabajo y lo hacen totalmente por necesidad. Visto así, dentro de la GIC Economy encontramos perfiles profesionales muy diferentes, desde un rider a un profesional muy cualificado, especialista en un tema muy concreto y por tanto bien pagado. Es decir, ojo con denostar este tipo de economía. Sin ir más lejos, yo también puedo considerar que formo parte de ella. Desarrollo diferentes actividades como profesor de escuela de negocios, formo parte de consejos de administración, escribo informes periciales, imparto conferencias, toco las maracas y la guitarra o colaboro en proyectos de consultoría. Estoy seguro de que conocéis a algún arquitecto con su pequeño despacho que trabaja de forma similar o quizás un extranjero que ha venido a tu ciudad, trabaja seis meses al año para poder costearse viajes que hace los otros seis meses. Ejemplos hay muchísimos. ¿Cómo será el futuro del trabajo y el de los trabajadores? ¿Cómo será? Abordamos estas cuestiones desde la digitalización, la sostenibilidad y la innovación en el nuevo episodio del podcast de La Intersección, el programa que te ayuda a pensar aprendiendo mientras te lo pasas bien. Escúchanos en la propia web de La Vanguardia, además de en Spotty, la plataforma de Google y Apple o sencillamente clic aquí, aquí debajo del vídeo. Más ideas en el próximo No Lo Veas.